Este año en mí estaba la propuesta de hacer algo diferente, ¿no? Dejar un poco lo que hacía con mi padre, lo que llamé macetas, sino que dedicaba un poco más a los litoraleños. Y bueno, justo se dieron esas casualidades que mi compañero Pucci me llama, más o menos un poco más en marzo, ¿verdad? En mayo, más o menos. Mayo. Y donde me presenta esta propuesta de hacer música, a cantarle a nuestra provincia, ¿no es cierto? Que por ahí la dejamos un poco de costado y le cantamos a otras provincias, lo nuestro, ¿no? Y a nuestra gente, a nuestra costumbre, y bueno. Y así fue como nos juntábamos y empezamos a armar de a poco. Exacto. Es un género que ya venías haciendo. ¿Cómo se acopla uno con un nuevo compañero pensando en este nuevo proyecto? Bueno, en realidad yo venía con otro, dejé de lado otro proyecto. proyecto, no era proyecto, era en concreto, yo estaba en el grupo La Clave, estuvimos ocho años y también recorrimos diferentes lugares del país. Y en un momento, también en un momento personal quizás, dije, tengo ganas de cantar otra cosa, así que dejé a los chicos y me puse a buscar a ver qué era lo que necesitaba hacer. Y encontré, bueno, esto, me salió esto, es decir, siempre estuvo dentro mío la cuestión de la música del litoral, algunos referentes de Santa Fe, pero a veces en un grupo vocal es difícil incorporar estos temas. Así que, que bueno, y me empecé a buscar con quién hacerlo y me acordé de esta, bueno, de esta familia que yo la conocí hace años y le pregunté a José Luis cómo estaba, qué estaba haciendo Leandro y no estaba haciendo nada en este momento, más allá de su grupo, ¿no es cierto? Así que, bueno, coincidimos un poco lo que contó él y nos pusimos de acuerdo a ver si podía salir algo y empezamos. Y la verdad que con grandes, con pocas expectativas en el inicio, pero después con grandes satisfacciones porque en poco tiempo esta propuesta la empezaron a abrazar en diferentes lugares, gusta y nos demanda a nosotros mayor compromiso y mayor repertorio, que de hecho estamos en eso justamente. Exacto, y en cuanto a eso, ¿qué autores eligen? ¿Cuál es la música que ustedes ven que por ahí atrapa, ¿no? al público de los diferentes lugares que ustedes recorren? Bueno, en principio la propuesta nace como cantarle a la provincia, ¿no? a los autores de la provincia, por supuesto no dejar de nombrar a un Veracruz, a un Morelli, mismo Monchito Merlo también, que es un gran autor. Teníamos por ahí algo de Julián Ratti que no lo armamos todavía. Bueno, hay grandes, hay grandes referentes dentro de la provincia. Sin ir más lejos, Horacio Boraní, qué sé yo, hay un montón. Lo que pasa es que hay que agarrar los temas y adaptarlos a lo que nosotros queremos, el mensaje que nosotros queremos hacer en el escenario y ese es el trabajo más difícil, ¿no? Pero en realidad hay un caudal de autores y de composiciones inmensas. Exacto. Leandro, tiene que ver esto con una identidad propia que seguramente ustedes van a ir construyendo a lo largo del tiempo y qué esperan para este 2019 en relación a las presentaciones, a lo que ustedes quieren como dúo. Bueno, en principio sí, lo importante siempre es marcar un sello, ¿no? No siempre copiando, sino que hacer algo de nuestro estilo, de nuestra forma. Y bueno, súper agradecido con este poquito tiempo que hemos empezado. Los lugares que hemos andado prácticamente todos los fines de semana recorremos un lugar diferente y bueno, esperamos para este 2019, no sé, tal vez ya grabar un material nuevo. Va, un primer material porque todavía hemos grabado solamente un demo y bueno, sería un acontecimiento importante poder llegar a hacerlo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Dónde van a estar ahora próximamente? La verdad que hay varias invitaciones concretas, ya para febrero tenemos varios concretos. Vamos a estar en el Teófilo Madrejón también, que es un festival histórico de Santa Fe, ahí en Arroyo Leyes. Quizás en el Copla de la Orilla en Acebal, y déjame pensar más, Patio Real en Rosario. Van surgiendo diferentes cosas y diferentes fechas y bueno, y nosotros lo que buscamos es el lugar para seguir mostrando, ¿no? Y la expectativa de lo que decía Leo el año que viene, poder concretar quizás un material. Hay también gente interesada de Cultura de la Provincia, de dar una mano en este proyecto, en hacerlo un poco más abarcativo. Así que, bueno, en eso estamos, con muchas expectativas y por supuesto con muchas ganas, ¿no? Seguro. Y San Carlos que te vamos a querer, o los vamos a querer ver a los dos, a ver cómo suenan. Y bueno, en este público de nuestra localidad, que bueno, gusta mucho de la música que ustedes hacían como familia, seguramente lo van a seguir haciendo con ustedes dos, ¿no? Así es. Bueno, no hace mucho estuvimos en San Carlos Norte. Y bueno, esperemos este 2019 poder estar en algún sitio de acá, San Carlos Centro, ¿no? Poder mostrarle esto nuevo que estamos haciendo a mi gente, ¿no es cierto? Y este desprendimiento familiar, la familia acompaña, bueno, ¿apoya esta iniciativa nueva? Sí, sí, no, eso más vale, aparte no tan despegado porque a la par, ¿no es cierto? Sigo con el grupo de mi padre, ¿no es cierto? Pero, no, no, sí, eso siempre, somos familia de músicos, así que siempre que sea de la música, soy bienvenido, ¿no es cierto? ¡Suscríbete al canal!